¡Buen día, chicos! ¡Qué solcito tan sonriente nos acompaña el día de hoy! Vamos a continuar con nuestros trabajitos. Ahora la parte 2 en el curso de Ciencia y Ambiente. El día de ayer hablamos de los ecosistemas, los tipos de ecosistemas y los seres que habitan dentro de los ecosistemas. Pero hoy vamos a hablar sobre la cadena alimenticia, que un poquito mencioné en el video de ayer. Vamos a ver la relación que hay entre estos seres, la convivencia que se da en estos seres en los ecosistemas, ¿verdad? Y la cadena alimenticia que se da, que ser come otro ser y así pueda continuar la supervivencia de los mismos, ¿ok? Vamos entonces a ver primero qué es una cadena alimenticia. La cadena alimenticia es el proceso por el cual se transfiere energía alimenticia por medio de los seres vivos. En donde cada uno de estos se alimenta del anterior y es alimento del siguiente, como ves en la imagen, ¿no? Cada ser va a ser alimento del siguiente ser, ¿sí? Cada cadena alimenticia es además una corriente de nutrientes y energía establecida entre las distintas especies de un ecosistema en relación a la nutrición del mismo, ¿no? Aquí tenemos ciertos seres como el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y el consumidor terciario. Que de ahí vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos consumidores, ¿sí? Como sabemos aquí, el halcón va a atrapar a una serpiente, como la serpiente consume al conejito y el conejito necesita de las plantas para poder alimentarse. Y las plantas necesitan de realizar la fotosíntesis gracias al rey solcito, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos seres necesita de otro ser, ¿no? Transfiere energía y nutrientes alimenticios al ser que, al ser el cual es utilizado como alimento. Entonces, esto es todo una cadena. Por eso se le dice cadena, uno tras de otro, otro ser que necesita de otro ser. ¿Y por qué alimenticia? Porque lamentablemente un ser es alimento del otro ser para que pueda sobrevivir, ¿ok? Dentro de un ecosistema también. Vamos a continuar entonces a ver dónde inicia y dónde termina la cadena alimenticia. La cadena alimenticia se inicia con la fotosíntesis de las plantas, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué se comen los herbívoros, no? Porque los animales herbívoros comen plantas. Los que a su vez son alimento de los carnívoros, que comen carne, como los leones, tigres, hienas, etc. Y estos mueren y se descomponen, convirtiéndose en nutrientes para la tierra o sea el alimento de las plantas, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedes ver, ¿no? Para que crezcan las zanahorias, ¿no? Han necesitado del sol, han necesitado de agua, ¿verdad? Nutrientes que absorben de la misma tierra. Luego, al formarse, este es alimento del conejo. Y el conejo, al alimentarse, es alimento del zorro. Y el zorro es alimento de los leones, ¿no? Entonces, va a formarse toda una cadena alimenticia. ¿Cuál es el papel de la cadena alimentaria? El siguiente. La cadena alimenticia o alimentaria también tiene la importante función de garantizar la continuidad de las especies en el planeta, ¿no? En el ecosistema, todos los animales forman parte de la cadena alimenticia, ya que todos los organismos, tanto muertos o vivos, son fuente de alimento para otros, ¿no? Imagínense que no existieran plantas. ¿De qué se alimentarían tantos seres vivos, tantos invertebrados? Que hemos visto el tema de invertebrados que se alimentan de plantas. Tantos seres herbívoros que se alimentan de plantas. No habría ese alimento y la supervivencia de la especie se extinguiría, ¿verdad? Entonces, es importante por eso cuidar los ecosistemas, ¿no? Y obviamente, este, garantizar o tener en cuenta la gran importancia que se realiza al cumplir esta cadena alimenticia y de que otro ser se alimente de otro ser para obtener energía y nutrientes para que pueda continuar en vida. ¿Está bien? Vamos a ver aquí otro tipo de cadena alimenticia, ¿no? La hoja de roble que la oruga lo necesita. La oruga es comida por el escarabajo. El escarabajo es comido por la musaraña. Y la musaraña es alimento del zorro, ¿no? Y así se forma una cadena alimentaria o alimenticia. Otra aquí, esta flor que es absorbida, absorbe el néctar de quién? La mariposita absorbe el néctar de esta flor, ¿no? Esta mariposita luego es comido por una, por un sapito, una ranita. Y este sapito o ranita es comido por una boa, una serpiente, ¿no? Entonces, acá también se forma otra cadena alimenticia. ¿Ven cómo es importante que un ser necesite de otro ser para alimentarse, ¿verdad? Y así se forman las cadenas alimenticias. ¿Cuáles son los tipos de cadenas alimenticias? Hay tres tipos que lo vimos en la primera imagen del video, ¿no? Los productores, consumidores y descomponedores. Los productores son los que realizan la fotosíntesis, ¿no? Las plantas. Los consumidores son los que pueden ser primario, secundario o terciario. Es decir, los seres herbívoros y carnívoros como serpientes, águilas y leones. Y los descomponedores son los que comen los organismos muertos, ¿no? Que quedan en la tierra. Vamos a ver aquí los productores. Los productores son las plantas, ya que son capaces de producir su propio alimento. Por eso se les dice los productores, ¿ok? A partir de sustancias simples y de la energía del sol, ¿no? Ellos solitos fabrican sus propios alimentos, las plantas. Por eso son los productores. Los consumidores de primer orden son los seres vivos que se alimentan de las plantas. Este lugar lo ocupan los animales herbívoros, ¿sí? Estos herbívoros son consumidores de primer orden. ¿Por qué? Porque consumen las plantas, que son los herbívoros. Y los consumidores de primer orden son los seres vivos que se alimentan de plantas. Como mencioné, y este lugar lo ocupan los animales herbívoros. Los consumidores de segundo orden son los seres vivos que se alimentan de otros animales. Es decir, los carnívoros. Y que ocupan este eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, los productores. Luego tenemos los consumidores de primer orden. Luego de segundo orden. Y vamos a ver a los descomponedores, ¿ok? Se alimentan de restos de otros seres vivos. ¿Por qué? Porque los van a descomponer y hacen que los restos pasen a formar parte del suelo como nutrientes, ¿ok? Y pertenecen a este eslabón los hongos y algunos seres microscópicos, ¿no? Acá puedes ver, por ejemplo, en la imagen, un productor, son las plantas que necesitan el sol, ¿verdad? El sol y los nutrientes que absorben del suelo. Es productor, son las plantas, porque fabrican su propio alimento. Luego consumidor primario, ¿no? El herbívoro, que es aquel ser que consume plantas, ¿no? Y luego el de segundo orden. Tenemos los carnívoros que consumen otros animales, ¿no? Acá tenemos también la serpiente como el águila, ¿no? O el halcón. Y los descomponedores que tenemos como última fase de esta cadena alimenticia, que están los hongos y las bacterias, ¿no? Que descomponen restos de animales muertos que quedan en el suelo, ¿no? Y hacen que esto forme parte del eslabón, formen parte de nutrientes que se encuentran en el suelo, ¿sí? Entonces, aquí ya se va a completar nuestra cadena alimenticia. Ya está acá, chicos. Hemos visto el tema de la cadena alimenticia. Cuídense mucho y yupi, yupi, ya es viernes. Terminen sus tareas y descansen. Bye, bye.